Yo ensayé muchas cosas, pero como no tenía capital de trabajo, entonces poca de parada, me quebraba muy fácil. Toqué por ahí cuatro entidades, totalmente desilusionado porque ninguna me daban crédito. Como mi niño era tan pequeño, no tenía capacidad de endeudamiento. Entonces alguien me habló de interactuar. Interactuar para mí sí fue el sí, porque fue el único banco que me dio la oportunidad. Gracias por ver el video.